... Bien, está complicada la situación en Bolivia tras la renuncia del ministro de defensa de ese país. Se continúa la tensión luego del anuncio de la suspensión de la construcción de la polémica carretera en territorio amazónico. A esto se suma la publicación de un documento en el que inculpan a la ministra de justicia de solicitar la intervención policial contra los indígenas el pasado domingo. Más detalles de lo que está ocurriendo en ese país y también en el resto del mundo con Fernanda Sandoval. Hola Fernanda, muy buenos días. Hola Pablo, buenos días. Ya lo deseamos este martes. Esta situación que está enfrentando el gobierno del presidente Evo Morales, sin duda, es la más difícil que él ha tocado en estos dos ya dos gobiernos que lleva al frente de ese país. Pues lo ha llevado específicamente en esta última, enfrentarse directamente con el que es su capital político más importante, los indígenas. Lo que empezó como una caminata desde la Amazonia hacia la paz, finalmente ha culminado en una crisis política que hasta ahora ha forzado la renuncia de la ministra de defensa María Cecilia Chacón este lunes a la que durante la jornada de ayer ya se sumó la renuncia del ministro del interior, Sacha Llorenti, quien estuvo este sábado cuando mantuvieron como rehén al canciller David Choquehuanca. Sacha Llorenti ha declarado que ha presentado su renuncia al presidente Evo Morales porque no quiere convertirse en instrumento de la derecha, es decir, la oposición ante la situación en que se ha originado en ese país por la construcción de esta carretera que dividirá en dos a una reserva natural. Recordemos que ante las presiones que ha recibido el presidente ya este martes, el mandatario boliviano decidió suspender el proyecto, sin embargo, la violencia y la tensión sigue en ese país. Revisemos las declaraciones de la renuncia del ministro del interior. Le he pedido al presidente del Estado Internacional, al compañero y hermano Manuel Saima, que acepte mi renuncia y él lo ha hecho. He tomado esta decisión porque no quiero convertirme en un instrumento de la derecha y de la oposición que lo que pretende es aplicar el proceso de transformaciones estructurales y también hallar la imagen de nuestro presidente. ¿Por qué se habla ya de una crisis política? Porque no solo han renunciado estos dos ministros, sino que en las últimas horas también se ha sumado la dimisión de la directora de Migración, precisamente por la represión con la que han sido tratados los grupos indígenas y también una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Rural, coordinadora de un sistema de información sobre precios agrícolas. Al parecer también habrían renuncias a nivel de viceministros, en particular del viceministro del interior. Pese a estos cambios en el gobierno, los líderes indígenas anunciaron que no creen a las palabras del presidente Evo Morales, anunciaron que continuarán con su marcha, que iniciaron ya hace más de 40 días desde la Amazonia y tienen como destino la paz, pues lo que buscan ahora es presionar al mandatario para que no suspenda el proyecto temporalmente como lo declaró ya a principios de esta semana, sino que ellos quieren que el proyecto se suspenda de manera definitiva y que su evaluación y su continuidad no esté sometida a la votación de los departamentos que se verán afectados por la construcción de esta carretera. Escuchemos esas declaraciones. ¿Cuándo va a parar? Cuando realmente esto se resuelva, no solamente el punto número uno de nuestra demanda, sino los 16 puntos que establece nuestra plataforma. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el gobierno se siente realmente con una veracidad con nosotros. Están súper los ánimos de todos nosotros, a pesar de los golpes, esos golpes que nos dieron los policías, que nos patearon a nosotros como mujeres, nos ha hecho más ser fortalecidas como mujeres y que podemos ayudarle a los varones a seguir esta lucha. Claro, la tensión precisamente se puntualiza en este caso en particular porque la violencia fue bastante dura con grupos indígenas. Recordemos que se trata del mayor capital político del mandatario boliviano que ya el año 2006 llegó al poder con mayoría absoluta y con gran apoyo de estos grupos. Muchos insisten en que el presidente Evo Morales ha perdido su capital indigenista y ecologista al permitir que se realice este proyecto que es financiado por Brasil y que para temor de los indígenas permitirá que los plantadores de coca definitivamente se tomen esos terrenos ante la promesa también del mandatario de aumentar el espacio de sus tierras. El gobierno del mandatario Evo Morales ha descartado todo tipo de responsabilidades, ha insistido que el mandatario no fue el que dio la orden para, en el fondo, enfrentar a las fuerzas de seguridad con estos grupos indígenas. Sin embargo, de parte de los líderes de este sector existe bastante desconfianza en torno a las palabras del mandatario. Una crisis que aumentará durante este miércoles, pues recordemos que está convocada para esta jornada una huelga a nivel nacional de parte de las centrales obreras, de transportistas y también de otros grupos sociales. Al respecto de la responsabilidad, ¿quién tendría la responsabilidad finalmente de haber ordenado actuar con violencia frente a los grupos indígenas? El diario La Razón ha publicado hoy día un documento judicial que indica que finalmente fue la ministra de Justicia junto a su viceministro y también miembros del Gabinete del Interior quienes habrían firmado este decreto permitiendo que, en definitiva, la policía ingresara a la zona donde estaba avanzando esta marcha para detenerla luego de que ya este sábado viéramos cómo fue tomado como rehén el canciller David Choquehuanca. Sin embargo, hasta el momento el mandatario no ha dado declaraciones al respecto, pero estaremos, por supuesto, atentos a las repercusiones que podría tener para específicamente el Ministerio de Justicia. Esta orden de haber actuado con violencia frente a grupos indígenas cuando ya el presidente boliviano ha dicho que su misión de hoy en adelante es restaurar el respeto por estos pueblos y el respeto por estas marchas pacíficas que se estaban realizando con destino hacia la paz para impedir y para protestar por la construcción de esta carretera que dividirá en dos a una reserva natural. Sí, Fernando, se le complica la situación interna al presidente Evo Morales. La pregunta que surge entonces es ¿cómo irá a reaccionar? ¿Nos irá a afectar a nosotros después? Eso está por verse. Nadie sabe por qué. Fíjate tú que el ministro que ahora está a cargo de la cartera de defensa se trata de precisamente la persona que estaba encargado de llevar adelante esta demanda que está llevando Bolivia con nuestro país para pedir una salida al mar. Así que, obviamente, esta crisis política está llevando cambios no solo en lo que respecta a las carteras específicas, en este caso de defensa y de interior, sino que también una serie de modificaciones en el interior del gobierno de Bolivia respecto a lo que ocurrirá, por ejemplo, con estos grupos que están llevando adelante esta demanda marítima frente a nuestro país y también con lo que ocurrirá, por ejemplo, ahora con el Ministerio de Justicia una vez que se ha publicado este documento donde se ve claramente que la Ministra de Justicia es la que da la orden finalmente de actuar contra los grupos indígenas y también junto al Ministro del Interior que ya renunció y al cual también ya ha asumido un nuevo cargo. Bien, pues, seguimos en contacto, Fernanda. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.